Hola queridos hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy les voy a hablar acerca del libro de Job, del capítulo 41 y el capítulo 42, donde se manifiesta el poder de Dios y el gran amor que nos tiene. En el capítulo 41, versículo 11, nos dice que todo lo que hay debajo del cielo le pertenece a Dios. Entonces nosotros reconozcamos ese poder de Dios, así como Job lo reconoce en el capítulo 42, versículo 2, donde dice Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces hermanos, Dios conoce todo de nosotros, incluso nuestros pensamientos que estamos pensando. Confiemos en Él, no tengamos miedo a los problemas que vengan, a las pruebas que vengan, porque es necesario pasar por eso para ser mejores personas. Tal vez en estos momentos estés pasando por ciertas dificultades, problemas, enfermedades que parezcan no irse, que parezcan incurables, pero te invito a través de este mensaje, que confíes en el Señor porque su amor es infinito. Confía en el Señor así como lo hizo Job y Él, tenlo por seguro que Él te va a sanar, te va a librar de lo que estés pasando. Y quiero recordarte que los problemas no son eternos, son temporales, son pasajeros. Pasa, confiemos en Dios y todos sabemos lo que sucede al final. Acá viene lo mejor, donde Dios restaura a Job en el capítulo 42, versículo 10 nos dice Y Dios quitó toda aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Que alegría, hermanos, no tengas miedo a perder ciertas cosas o perder tu salud porque Dios te devuelve el doble. Como lo escucharon, te devuelve el doble y estemos felices de eso. Deja de pensar en lo que tenías y usa lo que tienes ahora. Dios nos ama y quiere que confiemos en Él. Te invito a que pongas tu confianza totalmente en Dios así como lo hizo Job. No pierdas la esperanza y Dios lo escuchará y te va a restaurar devolviéndote el doble. Gracias, queridos hermanos. Los quiero mucho a todos.